Por un intento de obtener respuesta inmediata a sus demandas, estudiantes normalistas de la normal indígena de Echera, Michoacán, incendiaron un autobús de pasajeros en la autopista siglo XXI a la altura de la caseta de Siragüen. Las acciones que ocasionó que se prendieran todas las alarmas por la cercanía con el proceso electoral atrajo la atención de medios nacionales y extranjeros que están pendientes de lo que ocurre en Michoacán, donde se elegirá gobernador, congreso local, presidentes municipales y diputados federales. Este incidente se dio poco después de las cinco de la tarde del sábado, a tan solo unas horas del arranque del proceso electoral, que solo estaba amenazado por un problema boicot de la CENTE, que mantuvo movilizaciones y algunos bloqueos de oficinas electorales durante la semana. La acción de los normalistas ocasionó movilización de elementos de la Policía Federal que llegaron al lugar junto con bomberos para apagar el camión encendido y resguardar la zona. Poco tiempo después, la Secretaría de Gobierno de Michoacán, a cargo de Jaime Esparza Cortina, emitió un comunicado de la postura del Gobierno de Michoacán. El comunicado asegura que se aplicará la ley para garantizar el Estado de Derecho y que los michoacanos puedan ejercer libremente su derecho al voto. Con información de Amanda Bautista, informa Cuazar TV.